Hablaba yo con un par de abogados que no son académicos, son abogados litigantes. Y me decían que los subprobables delitos que ha cometido el presidente López Obrador, que es violación del secreto bancario, violación del secreto fiscal, al difundir datos sin la orden judicial de Xochitl Gálvez. Y además el difundir información privada ha violado varias leyes, la de protección de datos personales, la ley fiscal, etcétera, etcétera. Y dice, mira, ahorita no le va a pasar nada, pero él se va dentro de un año y los delitos no habrán prescrito, si es que los cometió. Entonces Xochitl Gálvez ya dijo que lo va a demandar, lo va a denunciar ante las fiscalías que en este sexenio estamos viendo que eso y nada es lo mismo, pero bueno, demandas. Pero el presidente se va el 30 de septiembre del año entrante y si cometió los delitos va a estar muy expuesto, porque ya no va a tener fuero. Así es. Ya va a estar en Palenque, en su rancho, va a ser un ranchero sin fuero, porque el fuero no alcanza a un desfuncionario, sea el nivel que tenga. Claro, lo puede defender el próximo fiscal, el general de la República, o la autoridad correspondiente, ¿no? Pero creo que el presidente sí cometió un grave error y sigue insistiendo en cometerlo, Hugo. Sí, por supuesto, porque digo, también él... ¿O será que sí quiere que gane eso, Xochitl? No, es que estoy desconcertado. Mira. La destapó, la promovió. La subió. No, 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 la elevó, la elevó, que de acuerdo a una encuesta, y claro, no sé si ya creerle las encuestas o no. Yo que hice tantas encuestas hace muchos años, ya mis ex-colegas, ya pónganse a trabajar bien, porque están haciendo muy buenas encuestas, pero hay una encuesta que se difundió hace algunos días, por la cual no me traigo la mano. Ya pone a Xochitl muy cerquita de Claudia. Seis puntos, Seba. Seis puntos. Máximo, en las variaciones, seis puntos máximo de Claudia. Y después dejó atrás al pobre Santiago Krill. Sí, sí. Pero lo dejó en la... O sea, Santiago Krill era el muy aburrido puntero para el frente por México, pero es como si hubiera llegado Xochitl en una pelea de box, y de repente le da un gancho al hígado, y el que recibe el gancho, no más ves que pone la cara de éxtasis, se cae. Y cae al suelo. Así, así que... Oye, Eduardo, y creo que no cumple todavía el mes de que se autodestapa Xochitl, ¿no? O sea, vaya, realmente ha sido... Ella no se destapó, la destapó el presidente. Bueno, ella dijo... Ella dijo... Ella buscaba ser candidata a la jebatura de la Ciudad de México. Sí, pero ella dijo, antes de que dijera el presidente de que... Ya ves que voy a revelar quién va a ser de la oposición. Ella dijo, creo que estoy pensando en jugar por la presidencia de la República. Sí, pero no es lo mismo decir estoy pensando a... Sí, claro, bueno, por supuesto. El destino estoy pensando te da la puerta para... Ya la pensé inolenta. Oye... Y Xochitl se la creía. Le dio el empujoncito que necesitaba, digamos. Así es. No, fíjate que... No, 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 le dio el empujonzote, por favor. Hoy en la conferencia mañanera el presidente dice, ya no voy a hablar de esto porque no me está permitiendo. Ya lo notificó el INE, a pesar de que... No, pero la consejera... El INE dice que no le notificó. Sí, sí, sí. Porque la consejería de la presidencia está de vacaciones hasta el 1 de agosto. Pero le dan un video donde le preguntan, oiga, dentro de Palacio Nacional, ¿está usted de vacaciones? Sí, estoy de vacaciones. O sea, qué absurdo. No, no, no. O sea, el INE fue y trató de notificarlo directamente. Y no había quien recibiera. No había quien recibiera. Pero lo dio por notificado porque hay un mecanismo... O sea, no porque te escondas vas a quedar sin notificación. Si hay un organismo donde puedes hacerlo oficialmente... Donde se recibe la mensajería. Exactamente. Es que no es que decían que lo tenía que recibir la consejería jurídica. Ah, no, pero la consejería... No había nadie en la consejería jurídica porque están de vacaciones hasta el 1 de agosto. No, pero el INE... O sea, lo cual es una estupidez. Claro, claro. Porque cómo deja de trabajar la consejería jurídica de la presidencia de la República. Pero además está ya está, hombre. Sabemos que es un artilugio, ¿no? Sabemos que es un artilugio. Bueno, ya, entonces ya lo notificaron. Ahora, sí, ya lo dio por notificado. Así es. Y él dice hoy en la mañana que no puede nombrarla. No la nombra como tal, pero dice, está hasta las nubes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Realmente... Deberto decir algo. ¿Qué? ¿Qué? Gracias a mí. No, por supuesto. No, por eso dijo. No, realmente lo dijo porque dice, no puedo hablar de ella porque ya está hasta la nubes. Ya la subimos. Oye, Hugo, no puedo hablar de ella, pero tampoco puedo dejar de hablar de ella. Sí, además los que estabas comentando ahorita, Eduardo, son delitos más por haber exhibido datos que no debía del SAT y datos particulares, pero está la parte electoral. O sea, cuentas bancarias, personales. Pero está la parte electoral y la parte electoral sí es muy delicada. Aunque el presidente en su lógica, obviamente en su lógica muy manipuladora, él dice, es que todavía no hay candidatos, no hay nada. A ver, el código electoral y la ley prevé que si va a salir un candidato de Morena y él está favoreciendo a Morena, sea quien sea, ¿sí? Hay un delito, por supuesto. ¿Por qué? No está favoreciendo a nadie. No, bueno, por supuesto que sí. ¿Cuántas conferencias de prensa dio desde la oficina del gobierno de la Ciudad de México? Imagínate. Nunca vi que fuera a dar una conferencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No, 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 no. Fuera de Gobernación. Todo es. O al Senado. Todo es en Palacio Nacional, obviamente utilizando recursos del Estado. Ya sé por qué iba a la oficina de Claudio a dar su mañanera de repente. ¿Por qué estaba? No va a ser a cruzar la calle. Por supuesto, así es. Entonces, en este sentido yo creo, pero bueno, como tú comentas, la Fiscalía para Delitos Electorales es José Agustín Ortiz Pinquete, el fiscal. El fiscal ha dicho, Andrés Manuel es su ídolo. Dice que en los últimos 70 años en México no ha habido un líder como él. Tienes un fiscal que no está desquitando el sueldo. Pero ya lo sabíamos. No está haciendo eso. Ya lo sabemos desde el principio. Sí, sí, por supuesto. O sea, son grandes amigos. Así es. Ortiz Pinquete ha sido un hombre que se ha conectado siempre por ser un intelectual de muy buen nivel, etcétera. Y está en un cargo para el cual no sé por qué está ahí. Tiene relación con otra persona muy famosa, su esposa. O sea, ahí está. Sí, pero yo creo, mira, lo que tú comentas en este sentido, creo que el presidente se va a meter en un lío legal muy fuerte. Pero desde mi punto de vista, lo peor que está pasando es una manipulación de la información y también una especie de satanización tan fuerte como la que hizo, por ejemplo, Rodrigo Duterte en Filipinas, donde lo que hacía era de que toda la exigencia de la población para que se cumplieran las leyes, toda la exigencia, él logró que los ciudadanos la vieran como un artilugio de las élites. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que obviamente te cambia, te cambia la narrativa y con esta insistencia, con estos recursos del Estado diario en las mañanas, utilizar este tipo de demagogia, lo que hace es que impacte en una gran parte de la población para que crean que realmente todo lo que hace es justicia. Así es, así es. Bueno, nomás quiero aclarar, la esposa de Ortiz Pinquetti es ni más ni menos que la ministra Loreta Ortiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De Ortiz Pinquetti? Claro que sí. Eduardo. Sí, José Agustín Ortiz Pinquetti. Su esposa es la ministra Loreta Ortiz, la que siempre vota a favor de... Sí, sí, claro, claro. Bueno, vamos a decir, a favor de la 4T y en contra de otras cosas. Y la otra ministra, Yasmín Esquivel. Igual. A ver, Ramsés, la otra es amiga, es esposa del principal contrato de la 4T. A ver, Ramsés, dinos. Yo creo que el INE ahorita está haciendo un boxeo de sombra y los demás que van a ver la parte de los delitos electorales. El problema va a ser, Eduardo, cuando ya estén todos en campaña. Hay que ver si va a tener tanto el INE como la parte que revisan que no se cometan actos de campaña o cualquier problema. Si va a haber el suficiente número de personas y algún volumen de denuncias posible es muy grande. ¿Cuántas de estas se van a poder resolver en tiempo y que no afecten la votación para el año 2024? Creo que hay una tarea muy fuerte y ahorita todo lo que estamos viendo simplemente es un boxeo de sombra. Y cuando venga lo bueno hay que ver, como dices tú, en el ring, a ver cuánto van a aguantar. Desde ahorita te digo, no hay fiscalía electoral ahorita. Así es. No hay fiscalía electoral. Hay fiscal, pero, a ver, amigo de, amigo y esposo de, o sea, por favor. Fan, fan de López Obrador. Entonces, Ramsés, no estoy de acuerdo contigo. A ver, Liliana. Y también es importante darnos cuenta cómo el presidente, o sea, es totalmente otro cuando no era presidente ahora, ¿no? Todos estos videos que están circulando ahora de cómo él se quejaba, ¿no?, este, contra, digo, en todas sus campañas para la presidencia, contra los presidentes en turnos, de cómo metían las manos, de cómo hacían como una especie de... Pero yo creo que es el mismo, es el mismo, pero con un discurso convenenciero que cambió, ¿no? Mira, según la posición en la que está. Sí, por supuesto. Mira, el presidente es igual que todos los que lo antecedieron en el cargo. Se olvidan. Todos nos prometían algo y al llegar, ¿dónde quedó la promesa? Todos criticaban en algo al contrincante y cuando llegaban hacían lo mismo. ¿Por qué? Porque así son los políticos. Desde el primer político que seguramente hubo una cueva, hay de Homo Sapiens y de Neanderthals, había un político, seguro. Pero como dices... Entonces, no nos candidicemos por eso. ¿Pero cuál es la diferencia, Eduardo, con nosotros? El problema es esperar que sean diferentes. Sí, bueno. Eso ya raya en la ingenuidad. Ah, no, 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 pero además, Eduardo, me parece que es muy atinado a lo que tú acabas de decir. En este momento se necesita cubrir las espaldas. Y las mismas leyes que él está transgrediendo, él las promovió como perredista para poder atarle las manos a los pristas y panistas. Y no quiere que se las... Bueno, no deja que se las amarre a Morena. Es política, es la real política. Así es. A ver, para concluir, Hugo. Oye, Eduardo, yo creo que aquí la diferencia también con otros presidentes, independientemente de que utilizaran este método demagógico, es que Andrés Manuel López Obrador utiliza sistemáticamente y diarios recursos del Estado para difamar, para atacar a sus adversarios diariamente, lo que no habían hecho los demás. Nada más que él dice que, y tiene razón también, tiene derecho a decir lo que se le antoje. El problema es que Alacé lo está violando. Dentro de la ley, ¿verdad? Dentro de la ley. Ahí está el problema. Pero acuerda que el presidente ha dicho muchas veces que sobre la ley está la justicia, y él tiene una definición muy propia de justicia, y se olvida la ley. A mí me gustaría ser igual, hijo, la pasaría yo muy bien. Vamos a los mensajes.